Música Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes indican que en la región hay 7.852 desempleados menos que en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un descenso del 5,16%. El mes de septiembre, por tanto, acabó en Castilla-La Mancha con 144.180 personas en paro, el dato más bajo desde septiembre de 2008. Si nos fijamos en la evolución intermensual, con respecto al reciente mes de agosto, el paro subió en la comunidad en 1.685 personas, lo que en términos porcentuales se traduce en un 1,18% más. No obstante, desde el gobierno regional afirman que la evolución de estas cifras en Castilla-La Mancha sigue siendo positiva. La evolución del desempleo sigue siendo positiva en nuestra región, a pesar de que ese impacto se ve reducido por esa evolución intermensual. El director general de Empleo, José Luis Cabezas, ha destacado que el cambio en la normativa contractual se evidencia con la subida de la afiliación frente a la subida también del desempleo y que en la región hay ahora mismo 15.163 personas más trabajando que hace un año. Ese cambio de estacionalidad derivado del cambio en la normativa contractual introducido por la reforma laboral se ve muy bien cuando se miran estos datos de afiliación, ya que en un mes donde el paro ha subido 1.600 personas, algo más, se había dicho anteriormente, tenemos un incremento de afiliación a la subida social de 2.400 personas en toda la región. Eso es un 0.32% más, incluso algo más del doble que el porcentaje que hay de afiliación a nivel estatal, que es del 0.15%. Así, pues el empleo ha crecido, o sea, la afiliación a la subida social, el empleo ha crecido en 2.407 personas en Castilla-La Mancha en el mes de septiembre, llegando a los 756.106 personas, es la cifra más alta de empleo para un mes de septiembre desde el año 2008. El escenario nacional es similar al de Castilla-La Mancha. Septiembre deja un aumento de personas en desempleo de 17.679, lo que situó el total de parados en España en 2.941.919, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2008. El gobierno regional va a aprobar, antes de finales de año, ni más ni menos que la mayor estrategia de empleo que ha habido nunca en Castilla-La Mancha. Este ha sido uno de los anuncios que el presidente Castilla-La Mancha ha hecho hoy en el debate del Estado de la región, una estrategia con la que se pretende llegar a 280.000 personas y que contará en los próximos años con 1.000 millones de euros. Paje también se ha referido al Plan de Empleo 2023-2024, que va a contar con 100 millones de euros. Y además va a tener una variante importante que les anuncio, que es un programa de apoyo activo para el empleo, lo cual significa que no solo vamos a ocupar horas de trabajo, sino también y fundamentalmente horas también de formación para la recualificación y la adaptación del personal. Esto es importantísimo para mucha gente que aspira a salir del circuito de la empleabilidad subvencionada. Porque ahora le damos empleo a través de los planes de empleo a mucha gente que ninguna empresa quiere contratar, ni puede. Pero queremos que puedan y que salgan al circuito privado, que es lo que realmente nos puede importar a todos. En palabras del presidente, esto último es sumamente importante, ya que mucha gente aspira a salir del circuito de la empleabilidad subvencionada. Porque ahora le damos empleo a través de los planes de empleo a mucha gente que ninguna empresa quiere contratar, ni puede. Pero queremos que puedan y que salgan al circuito privado, que es lo que realmente nos puede importar a todos. García Page ha indicado que el balance de la encuesta de población activa desde el año 2015 convierte a nuestra región en la primera comunidad autónoma en incremento de tasa de empleo, tercera en incremento de ocupación y segunda en crecimiento del empleo indefinido. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, han defendido durante una reunión en Sevilla que Castilla-La Mancha debe ser parte fundamental del eje de crecimiento económico que se puede formar en el sur de Europa y del que ya es parte activa Andalucía gracias a las políticas, dicen, de baja fiscalidad del gobierno del PP. Yo quiero proponer al gobierno socialista de mi tierra que siga el camino de Andalucía. Ese eje de crecimiento que se puede formar en el sur de Europa pasa por Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no tiene que ser un elemento testimonial en el buen funcionamiento de Andalucía, en el buen funcionamiento de otras comunidades autónomas. Tiene que ser actor principal. Es fundamental que vayamos hacia un modelo fiscal de bajos impuestos para nuestros vecinos. Es fundamental que vayamos hacia un modelo político de apoyo al agricultor, al ganadero, de creencia firme en nuestros autónomos, en nuestras pymes. Eso está haciendo el gobierno de Juan Mamoreno en Andalucía. Está dando muy buenos resultados y yo quiero que Castilla-La Mancha crezca en la misma dirección. Por su parte, para el presidente de la Junta Andaluza, hacer reformas, mejorar las cosas y hacer una sociedad más abierta permite tener más ingresos y sostener los servicios públicos esenciales. Así, ha puesto en valor que nunca antes la Junta de Andalucía había invertido tanto en sanidad, educación o política social y dependencia. Emiliano García Page ha avanzado este martes una rebaja fiscal con el objetivo de compensar los efectos de la inflación por contribuyentes y descendientes y para paliar los efectos de la inflación en los hogares castellano-manchegos. ¿Qué es lo que me preocupa como presidente? Uno, uno, tomar nota clara de que la gente hoy lo está pasando peor que hace un año por el problema de la inflación. Y por tanto, hacer con el gasto y en una parte con los ingresos un paquete de ayudas para que la gente pase lo mejor posible este problema de la inflación. Pero no por una revisión fiscal ni una revolución fiscal. Es simple y llanamente acomodar la situación a la gente que lo está pasando mal. Así, los contribuyentes podrán deducirse de la cuota las siguientes cuantías por declaración. Dicha deducción podrá incrementarse en 50, 37,5 o 25 euros respectivamente por cada hijo a cargo del contribuyente. El impacto estimado de esta medida es de 75 millones de euros. Esta medida se suma a otras cinco deducciones fiscales relacionadas con gastos en educación y guardería. Medidas para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual o deducciones que fomenten el emprendimiento. En total, el coste para las arcas públicas asciende a 85 millones de euros. El 90% de todas las degrabaciones fiscales que tiene esta tierra las ha planteado, las ha aprobado, las ha desarrollado este Gobierno. Desde este martes 4 de octubre, la línea 12 del Servicio de Autobuses Urbanos de la ciudad de Tóledo recupera su recorrido habitual anterior al comienzo de las obras de remodelación de la calle Reyes Católicos, algo muy demandado por los usuarios que el Ayuntamiento capitalino ha decidido poner en marcha en esta jornada para mejorar dicho servicio. De este modo, la línea 12 en sentido Plaza del Conde a la Cornisa recupera el recorrido habitual tanto en sentido de ida como de vuelta. De igual manera, se vuelve al horario anterior de invierno con una frecuencia de 30 minutos durante todo el día. Hoy se ha celebrado en Tóledo el Día de la Policía Nacional. El Día de la Policía Nacional se ha llevado a cabo en la Jefatura Superior de Policía de Tóledo. Javier Pérez, el nuevo jefe superior, ha felicitado a los condecorados en este acto y ha agradecido el trabajo que realiza todo el cuerpo. Mi felicitación también para las 17 personas condecoradas en toda la región policial que no perteneciendo a la Policía Nacional han ingresado en la Orden del Mérito Policial por su especial colaboración y vinculación con la misma y para las personas que han sido distinguidas con la entrega de un detalle conmemorativo ya que en el mismo se quiere reflejar el reconocimiento de nuestra institución a toda una vida de servicio y entrega profesional. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha señalado que gracias a la labor de la CNP y del resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestra región es la séptima comunidad autónoma más segura del país. Hoy, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más seguras de España. Somos la séptima comunidad autónoma con menor índice de criminalidad de las 17 comunidades y ciudades autónomas que conforman España. También ha indicado que el pasado mes de julio Castilla-La Mancha alcanzaba un récord histórico de aumento de plantilla. En Castilla-La Mancha hemos alcanzado un récord histórico de agentes siempre insuficientes, pero cuyo aumento es constante y firme a lo largo de los últimos años. Castilla-La Mancha alcanza hoy los 6.671 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil gracias al aumento de casi un 10% en los últimos cuatro años. Tierra Seca ha reconocido también a los policías por su valor como pilar del Estado Democrático.